Brian, bueno, se termina en la primera vuelta, se logra terminar en la parte alta de la tabla. Creo que esto también es un extra, un aliciente, para demostrar que las cosas se están haciendo bien. Muy grande la oportunidad. Sí, gracias a Dios, hoy ganamos de visita. Creo que estos tres puntos son importantes porque nos pone primero en la tabla. Pero aún no hemos ganado nada. El torneo falta mucho. Creo que estamos para grandes cosas. Bueno, se ve también la participación de todos los compañeros. Entra uno, sale otro compañero, pero al final la idea se mantiene. Y eso también demuestra que hay un buen camerino y también todos están dando el máximo, Brian. Sí, yo creo que todos estamos comprometidos con la institución. Por eso si ves, el que entra, entras igual las cosas. Creo que todos estamos hablando para el mismo lado y eso nos ayuda como grupo. Y ya en la cancha se ve demostrado. ¿Cómo te sentiste de seguir sumando minutos y de a poco consolidándote en la titular? No, pues me siento bien. Ya con un poco más de confianza. Los primeros partidos del torneo creo que, por la lesión, me costó recuperarme de la confianza. Es lo que uno pierde como jugador, pero ya poco a poco voy agarrando confianza para ayudar en lo que se pueda al equipo. Gracias. Gracias. Gracias.